Y lo que mucho me mueve es que tantos son hombres, me encanta ver tantos. Cuando no va bien morando, se encuentra con que hay tormentas para que pudiera fortalecerse. Juntamente con el llamado a predicar, tiene la responsabilidad de prepararnos para esta tarea tan privilegiada. El doctor Jorge Oscar Sánchez presenta los elementos fundamentales de la predicación en el curso Comunicando el Mensaje. Si usted alguna vez pensó que predicar, comunicar un mensaje es tarea bien difícil, está absolutamente lo cierto. Más bien le diría que es una tarea que raya casi en lo imposible. Bienvenidos a esta clase, la segunda de nuestro curso sobre cómo comunicar el mensaje con excelencia. Efectivamente, cuando ustedes y yo escuchamos a un buen predicador, desde afuera la tarea de comunicar el mensaje cristiano parece una cosa de niños. Sin embargo, después que nos subimos por primera vez al púlpito, pero cuando bajamos nos hemos dado cuenta que no tiene nada de fácil. Que es la tarea más difícil, pero al mismo tiempo la más gozosa. Por eso en esta clase quisiera compartir con ustedes muy brevemente las razones por las cuales la predicación es la tarea más difícil, el llamado más desafiante, pero también la ocupación más gloriosa y gozosa en la cual podemos involucrarnos. ¿Cuáles son las razones que hacen la predicación del mensaje cristiano o la comunicación de cualquier mensaje la tarea más desafiante que hay en el mundo? En primer lugar, porque enfrentar una audiencia es una experiencia muy intimidante. Hace años atrás, la Universidad de Oxford hizo un estudio sobre los temores que aquejan a la raza humana y llegaron a descubrir que para muchos individuos el temor de enfrentar una audiencia es mayor que el temor a la muerte. Eso les dice todo, creo. Usted lo sabe muy bien. Bien, usted habla delante de 50 individuos, está hablando delante de 50 críticos. Habla delante de mil individuos, habla delante de mil críticos. Cuanto más grande la audiencia, tanto más difícil la tarea. Es que usted se da cuenta. La naturaleza humana es de tal carácter que si yo presentara el mejor de los sermones y hago todo bien en el 99.9%, pero cometo el mínimo descuido, el menor de los errores. ¿De qué se va a ir hablando la gente cuando termine la reunión? Es una naturaleza. Además, cuando ustedes y yo enfrentamos una audiencia, no estamos hablando a un museo de ceras. Allí las personas son reales, son genuinas. Ustedes y yo hablamos, ¿y qué ocurre? Ellos reaccionan con lo que estamos diciendo. Si hacemos un chiste que les gusta, se ríen. Si hacemos un chiste que no es del agrado, nos matan con el silencio y recibimos un impacto. Además, si usted conoce la vida de la iglesia, en el domingo promedio, dentro de la audiencia, hay un niño que llora, hay un adolescente que se levanta para ir al baño en el mejor de los momentos, hay personas que no están muy convencidas de querer escucharle. La diferencia entre un cantante, un conferencista que actúa en el mundo, y ustedes y yo que trabajamos para servir al Señor, es que mientras la gente está dispuesto a pagar, si es necesario, miles de dólares para verlo actuar o escuchar lo que tiene que decir, en la mayoría de las reuniones, para ustedes y para mí, muchas personas vienen arrastrados, vienen en contra de su voluntad, y muchos no tienen ganas de escucharnos. Por lo tanto, cuando ustedes y yo subimos al púlpito, no podemos pensar que la gente va a estar sentado en el borde del asiento, listo, con todos los oídos preparados para escucharle a mí. ¡Ja! Hablar a una audiencia es una tarea bien intimidante. Esa es la primera de las razones por la cual la predicación es difícil. Pero hay una segunda razón por la cual la tarea de comunicar el mensaje cristiano es desafiante. Y es que enseñar la Biblia es una tarea nada sencilla. ¿Usted recuerda los primeros días cuando comenzó a estudiar la palabra del Señor? ¿Le era fácil entenderla? ¡Wow! ¡Wow! ¡Qué era costoso! Ahora imagínense, si a ustedes y a mí nos cuesta entenderla, ¿qué posibilidades tiene de que la comprenda la audiencia a quien se la estamos enseñando? Es obvio. Alguien dijo con mucha razón que si hay niebla en el púlpito, va a haber llovizna en el auditorio. La Biblia es semejante a un diamante bruto. Reconocerlo cuando está en la tierra, en la roca, es muy difícil. Porque la apariencia no tiene nada de lo que ustedes y yo conocemos cuando el producto está terminado. Es necesario que haya un minero experto que la descubra, un cocheo profesional para darle belleza y forma. Por lo tanto, una de las primeras recomendaciones que le quisiera pasar es que si usted está haciendo las primeras armas en la de comunicar el mensaje cristiano, es preferible que dé un buen sermón sobre el hijo pródigo antes que un sermón regular o malo sobre un párrafo desconocido de la palabra de Dios. Estudiar la Biblia y comunicarla es una tarea que demanda trabajo ardo, dedicación, perseverancia. La palabra de Dios no va a rendir los tesoros a un obrero descuidado, a un estudiante que no pone lo mejor de sí mismo en la tarea a la cual ha sido llamada. Por eso San Pablo le recuerda a Timoteo, ocúpate en la lectura pública de la Biblia, en su enseñanza. Y Timoteo, haz estas cosas y dedícate a ellas para que tu progreso sea notable a todos. Hay una tercera razón por la cual comunicar el mensaje es difícil. Y es que aprender a comunicarnos es un proceso arduo. Usted puede tener el mejor mensaje, la tienda en su corazón. Puede tener los mejores conocimientos almacenados en su mente. Pero si no aprende a comunicar esos conocimientos, esa pasión que le consume, todo lo que usted ha acumulado sea suyo y de nadie más. La predicación es el proceso de pasar a otras personas aquello que nos ha impactado primero a nosotros. Como le decía, no importa si usted tiene conocimiento semejante a las reservas de oro de los países árabes, si no lo sabe comunicar, no podrá producir un cambio ni de cinco centavos en la vida de sus oyentes. Y la predicación está destinada a transformar, no a informar únicamente. Por lo tanto, ustedes y yo tenemos que aprender a descubrir aquellas cosas que hacen la comunicación efectiva. Es la observación muchas veces de años de personas que son efectivas en la tarea. Y uno los escucha, los ve y dice, ¿qué es lo que hace la tarea en ellos algo atractivo que vale la pena escuchar? ¿En qué se diferencian de aquellas otras personas que tienen la misma pasión y sin embargo no acatan la atención? ¿Por qué hay personas que logran resultados tan admirables y ellos no? Es que una vez más tenemos que aprender a comunicar el mensaje que queremos transmitir. Esa es la tercera razón. Aprender a comunicar cualquiera sea el mensaje. Es un proceso árduo. Pero hay una otra razón por la cual la tarea es particularmente desafiante. Y es que predicar semana tras semana a la misma audiencia requiere un esfuerzo mental superior. Si ustedes y yo fuéramos pedagogos itinerantes, la tarea es mucho más sencilla. Yo conozco evangelistas que tienen cinco sermones. Predican siempre los mismos dondequiera que van. Allí ponen las mejores historias, las mejores ilustraciones. Y lógicamente la audiencia queda impactada. Pero si a ustedes y a mí nos toca predicar semana tras semana a la misma clase, a la misma audiencia, la tarea es mucho más difícil. Yo creo que haya un desafío más grande para la mente humana que producir un sermón nuevo cada domingo. Agréguenle que muchas veces, si ustedes están en el pastorado, les puede tocar dar dos sermones. Uno en la mitad de la semana. O tres o cuatro sermones, porque tal vez hay que hablar de los jóvenes. O somos llamados para ministrar en un funeral. O hay una boda. O hay distintas ocasiones en las cuales nos toca hablar. Por lo tanto, producir todas las semanas un nuevo sermón. Que sea alimento sólido para la congregación. Que capte la atención. Que responda a las necesidades sentidas del rebaño que Dios ha confiado a nuestro cuidado. Créanme que no es tarea para mentes de segundo nivel. El Señor Jesucristo nos advirtió que el primer mandamiento, el mandamiento más importante, era amarás al Señor Jesús, al Señor tu Dios, con todo tu corazón, pero también con toda tu mente. No hay parte más importante para el predicador que debe cultivar como un buen conocimiento de las escrituras de Dios, de la audiencia cual va a estar comunicándose. Y para eso requiere ser alguien que desarrolla las habilidades mentales que Dios le ha dado. Por lo tanto, comunicar la tarea implica un desafío mental. La quinta razón por la cual comunicar el mensaje es desafiante es por la responsabilidad que implica. Grandes privilegios acarrian grandes responsabilidades. El profeta Malaquías nos recuerda un párrafo que todos aquellos que alguna vez queremos comunicar el mensaje tendríamos que grabarlo a fuego en nuestras conciencias y corazones. En el capítulo 2, versículo 7, nos dice, Porque los labios del sacerdote han de guardar la sabiduría, y en su boca el pueblo buscará la ley. ¿Por qué? Porque es mensajero del Señor Jehová de los ejércitos. He aquí la gran responsabilidad nuestra. Hablamos en nombre de Dios. La gente viene a buscar la palabra de Dios. El apóstol Pablo nos recuerda al final, cuando en 2 Corintios, capítulo 5, versículo 20, nos recuerda que es como si Dios rogara por medio de nosotros. Somos embajadores en nombre de Dios. El privilegio es suya venir cuando comunicamos el mensaje cristiano. Tantas veces al leer los escritos teológicos, y cuando le preguntamos a nuestros líderes espirituales, ¿cómo habla Dios? La mayoría de las veces nos dicen, bueno, Dios habla a través de la creación, Dios habla a través de la conciencia, Dios habla a través de la vida, Dios habla supremamente en Jesucristo. Pero algo que muchas veces no nos detenemos a pensar, es que el método favorito de Dios, por el cual Él se da a conocer a sus pueblos a través de la palabra hablada, de la palabra expresada, comunicada, no hay método que Dios haya utilizado más que el de la predicación. Y lógicamente, cuando nos ponemos a pensar, en el momento que ustedes nos ponen fuera de la iglesia, en las calles, y comunicamos a contarle al mundo los grandes hijos de Dios, Dios irrumpe en la escena, y ustedes y yo pasamos a ser sus mensajeros. Y cuando nos tenemos a pensar que estamos representando al Dios viviente, infinitamente santo y perfecto, inmediatamente nosotros sentimos nuestras limitaciones humanas. Al igual que Isaías, somos tentados a exclamar, ¡Ay de mí que soy hombre muerto! Porque siendo hombre de labios inmundo, viviendo en un pueblo de labios inmundo, mis ojos han visto al Rey que va de los ejércitos. ¿Quién no ha sentido al ocupar el púlpito nuestra propia limitación humana, nuestra pecaminosidad? Que supone que tenemos que estar lleno de vidos santo y... Que supone que tenemos que estar lleno de vidos santo y... Que supone que tenemos que estar lleno de vidos santo y... Que supone que tenemos que estar lleno de vidos santo y... Que eso es algo que siempre parece que se nos escapa. Y por lo tanto, subimos al púlpito y pensamos en la magnitud del Rey a quien representamos, miramos nuestras propias enfermedades y dolores, y pecados y decimos, ¿Y para esto quién es suficiente? Agréguenle el elemento de lucha espiritual. Cuando yo salimos a entretener a la gente a contar chistes, ¡Oh, la gente está muy contenta! Pero tan pronto ustedes y yo abrimos los labios para hablar de Jesucristo, se desata un conflicto invisible pero tremendamente poderoso. Entramos en una guerra increíblemente fuerte. Por eso, la tarea de predicar a Jesucristo, comunicar el mensaje del Evangelio, de enseñar la Biblia, implica una tremenda responsabilidad porque hablamos y somos representantes del nombre y de la persona de Dios. ¿Qué tremenda responsabilidad de ustedes para mí? ¿No les parece? Esta es la quinta razón por la cual creo que la tarea de comunicar el Evangelio, de predicar la palabra, es algo que nos hace intimidar y es un desafío supremo para cada uno de ustedes y yo que somos seres humanos de carne y hueso. Esta es la última razón por la cual considero que la predicación es particularmente desafiante. Y es por las consecuencias eternas que acarrea. Aquí en la primera página de mi Biblia tengo escrita una cita que tomé de un predicador del siglo pasado. La tengo escrita allí para recordarme continuamente de cuál es mi misión y la seriedad de mi tarea. Dice así la cita, se las voy a leer para beneficio de ustedes. El predicador, su trono es el púlpito, habla en nombre de Cristo, su mensaje es la palabra de Dios. Frente a él están las almas inmortales. El Salvador invisible está a su lado. El Espíritu Santo se mueve en medio de la audiencia. Ángeles observan la escena y el cielo y el infierno aguardan como resultado. ¡Qué vastas asociaciones y qué tremenda responsabilidad! En última instancia, la predicación, la comunicación del mensaje cristiano no está destinado a informar, a educar únicamente, sino esencialmente a transformar a la persona. Nuestro objetivo al ocupar el púlpito o fuera de la iglesia cuando comunicamos el mensaje a quien sea, no es entretenerlos, sino transformarlos. En última instancia, ustedes y yo comunicamos un mensaje que implica que la audiencia tiene que hacer un veredicto, ya sea en un mensaje de salvación o de edificación. Porque el mensaje cristiano demanda de nosotros una respuesta concreta. El primer paso es la salvación, por supuesto. Pero el plan de Dios, en última instancia, es transformarnos a la imagen de su Hijo Jesucristo. Y esto implica un cambio radical en la conducta de cada individuo que vive en este mundo. Por lo tanto, cuando pensamos en lo desafiante que es esta tarea, en lo compleja que es, tenemos muchas razones para decir qué difícil que es, ciertísimamente. Pero anímense, porque de la misma manera que es una tarea difícil y desafiante, al mismo tiempo, quiero asegurarles por muchos años de experiencia que es la tarea más gozosa y la tarea más gloriosa a la cual un ser humano puede ser llamado. Les decía que la predicación es la tarea más gloriosa y más gozosa a la cual podemos ser llamados. Y la primera de las razones es porque, en primer lugar, la predicación es el invento de Dios. Los seres humanos no creamos la comunicación del mensaje. Este es el plan de Dios. Piense por un instante. La iglesia nació con un sermón. En aquel día que Pedro se levantó en Pentecostés y predicó aquel sermón que trajo como consecuencia la conversión de tres mil individuos, ese día nació la iglesia. Eso nos da una idea del impacto que tiene la predicación, la comunicación de un mensaje. El apóstol Pablo hizo referencia a esto. En Romanos capítulo 10, versículo 14, nos recuerda, ¿Cómo, pues, invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Es increíble pensar que la iglesia primitiva creció sin tener nada de las cosas que acompañan nuestros cultos contemporáneos. Lo único que tenían eran predicadores con corazón en fuego. Tenían un mensaje, sabían comunicarlo, lo hacían con pasión, y los resultados excedieron con creces al esfuerzo que demandaba la tarea. Sí, efectivamente, la predicación históricamente siempre ha sido bendecida por Dios. Porque es su plan. Y créanme que él necesita mensajeros que sepan hacer la tarea con excelencia. Que conozcan su mensaje, que conozcan la audiencia, que conozcan el siglo en que vivamos, y que puedan unir los dos mundos tan diferentes para que las personas lleguen a conocer a Dios. Por lo tanto, la predicación nunca lo olvide. No es su invento, no es el mío. Es el plan de Dios y, por lo tanto, cuenta con la garantía absoluta de que si ustedes y yo hacemos nuestra parte, él va a ser la suya y los resultados van a ser admirables. Esa es la primera razón por la cual digo que la predicación es la tarea más gozosa y gloriosa a la cual cada uno de nosotros puede ser llamado. La segunda razón por la que creo que la predicación es la tarea más gozosa es porque no hay otra tarea en el mundo que nos dará las mayores satisfacciones. Les aseguro que tengo varios años de predicar la palabra y créanme que cada sábado a la noche me he preguntado quién me metió en esto. Por todo lo que contaba anteriormente, uno con toda la conciencia de nuestras limitaciones siempre parece ser que el mensaje no está lo suficientemente preparado, que uno no está lo suficientemente preparado y llega el domingo la mañana o cuando sea que nos toca hablar y parece que, ay, 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 ¿por qué me tiene este lío gigante? Y uno ve a Dios intervenir soberanamente, poderosamente, uno ve a las personas ser transformadas instantáneamente, librados de vicios, de cadenas, de tantos problemas que vienen arrastrando y el domingo a la noche uno dice, ¿y quién quisiera cambiar este llamamiento por alguna de las otras carreras que están disponibles por ahí afuera? Por nada en el mundo cambiaríamos el privilegio de predicar de Jesucristo por cualquiera de las otras cosas que el mundo tiene para ofrecer. El apóstol Pablo nos recuerda que en Efesios capítulo 3, versículo 8, a mí que soy el menos de los santos, me fue concedido el privilegio de predicar las riquezas inescrutables de Cristo. Eso es lo glorioso, el mensaje y las consecuencias y los cambios que trae. Un día uno de mis profesores en la universidad, en el colegio bíblico, en este caso, siendo psicólogo nos contaba, a mí por años me toca ver a algunos individuos, a algunos pacientes y uno los aconseja por tiempo y tiempo y tiempo y parece no haber mejoría, parece no haber cambio. Ustedes al domingo se levantan, predican un sermón y de repente, ¡pum!, instantáneamente parece que la persona a la cual nosotros ayudamos por años y no pudimos hacer mucho, en un instante ustedes logran lo que para nosotros es imposible. Ese es el poder de la palabra de Dios. Ese es el poder de la presencia de Dios dándole vida a su mensaje. Por eso, mientras vemos el desafío, mientras vemos el trabajo arduo, mientras vemos todo lo que implica humanamente, también nos gozamos al ver los resultados increíbles que trae en la vida de los oyentes y el bien que hacemos a cada uno de ellos. Por lo tanto, la predicación, ciertamente que es una tarea gozosa, cuando la estamos haciendo y una vez que la hemos completado bajo la bendición de Dios. Pero hay una tercera y última razón que quisiera mencionarles, por la cual creo que es la tarea más feliz. La última razón y la más importante después de todo, por la cual vale la pena involucrarse en la tarea de comunicar el mensaje cristiano, es porque glorificará el nombre de Dios. Glorificará a Dios. Si la predicación es su invento y produce efectos tan notables en la vida de los oyentes, transformando toda nuestra existencia, preparándonos en esta vida para vivir una vida de abundancia y en la eternidad para vivir por los siglos de los siglos en la presencia de Dios, ¿quién puede dudar entonces que teniendo su origen en Dios, nosotros siendo los instrumentos, los mediadores para comunicar el mensaje, el mensaje termina glorificando al autor del mensaje? ¿No es maravilloso cuando ustedes y yo hacemos nuestra tarea que en última instancia la gente no sale aplaudiendo al predicador, sino sale viendo el rostro de Dios que está oculto detrás de muchas barreras? Eso es lo hermoso de la predicación. Cuando la gente sale exclamando del santuario, no que bien que predicó el pastor, sino salen exclamando con Jacob, Dios estaba aquí y yo no lo sabía. Esto no es otra cosa que puerta del cielo y casa de Dios. Y cuando eso ocurre, ustedes y yo tenemos la alegría más grande del mundo, porque después de todo, en última instancia, queremos que la gente conozca, vea, aprecie, ame y sirva a Dios. Y cuando eso ocurre, el nombre de Dios es glorificado, la gente lo conoce a Él, nosotros somos puestos a un costado y decimos, bendito Señor Jesús, que se cumpla tu propósito. Tú eres nuestro Salvador, nosotros somos tus instrumentos, gran privilegio el nuestro, gran responsabilidad, tremendamente desafiante, demanda todo lo mejor de nosotros. Pero qué resultado tan glorioso. Y mucho más al pensar que en toda la eternidad tendremos para celebrar las victorias y de los labios y de las manos del Señor recibiremos la mejor de las recompensas. Por eso, cuando el Nuevo Testamento se escribe y Pablo le recuerda a Timoteo cuáles son los requisitos que deben reunir los líderes espirituales de cualquier congregación, entre ellos se estipula que el anciano sea apto para enseñar, sea apto para comunicar el mensaje. Una vez más le dice a Timoteo, Hijo, lo que recibiste de mí ante muchos testigos encarga a hombres fieles que sean competentes para enseñar también a otros. La iglesia comenzó con un sermón, creció por la predicación y lo que Dios más necesita por sobre todas las cosas es personas que sepan comunicar su mensaje, que sean aptos, competentes para enseñar. Permítanme concluir con una historia verídica. Durante la Segunda Guerra Mundial uno de los bombardeos aliados dañó una de las iglesias en suelo alemón. La bomba estalló y dentro de la iglesia había una estatua de Cristo y la explosión le borró los brazos y las manos. Cuando llegó el momento de reconstruir la iglesia muchos pensaron ¿qué vamos a hacer con esta imagen de Cristo? Con esta estatua de Jesús. Pensaron varias alternativas. Finalmente alguien volvió con la mejor de las ideas. Colocaron la estatua del Señor en la salida del templo donde la gente lo pudiera ver mientras iban de regreso a las actividades de la semana. Allí la dejaron con un cartel que le colgaron y decía tus manos serán las manos de Cristo esta semana. Qué hermoso pensar que cuando ustedes y yo salimos a predicar en el nombre de Jesús a servirle en la comunicación del mensaje. Estamos siendo las manos con las cuales Él puede tocar un mundo necesitado y en dolor y traerle la vida eterna que Él nos prometió. Por lo tanto si han emprendido el camino a llegar a ser gente que comunica el mensaje con excelencia quiero animarles. eso significa ser las manos de Cristo en la semana. Va a demandar todo de ustedes lo mejor de cada uno de nosotros pero también traerá a nuestra vida todo y lo mejor de Dios. Que Dios les bendiga mientras continúan progresando en el camino de llegar a ser hombres y mujeres que comunican el mensaje cristiano con pasión y con excelencia. concluimos por hoy repase el material en sus notas y trabaje en el ejercicio para cimentar las ideas presentadas hasta la próxima un nuevo horizonte se abre para ti ahora tienes la oportunidad de capacitarte para servir mejor al Señor El Seminario Bíblico Río Grande ubicado al sur de Texas te ofrece un programa de cuatro años en teología bíblica y además cursos por correspondencia No dejes que el sol se ponga para más información comunícate con nosotros Seminario Bíblico Río Grande 4300 Sur Business 281 Edimburgo Texas 78539 Estados Unidos Escríbenos hoy mismo ¡Gracias! Juntamente con el llamado a predicar tiene la responsabilidad de prepararnos para esta tarea tan privilegiada El doctor Jorge Oscar Sánchez presenta los elementos fundamentales de la predicación en el curso Comunicando el mensaje Nunca el peligro puede ser más formidable o el enemigo más peligroso que cuando viene disfrazado como amigo En la década del 70 nuestro país debió atravesar una de sus crisis políticas más aguda En particular tomó la forma de un grupo de personas que decidieron alterar el curso recurriendo al uso de la fuerza Muchas veces buscaban un candidato que pudiera servir a sus propósitos lo estudiaban lo seguían veían sus hábitos de vida y en una mañana cuando este individuo se dirigía al trabajo llegaba a un punto que esta gente había estudiado muy bien de antemano y allí establecían un control policial Cuando la víctima llegaba y descubría el error ya era demasiado tarde La Biblia dice que en los postreros tiempos vendrán días peligrosos y fuera de toda duda que estamos en ellos Sospecho que si a la predicación en el día de hoy le pudiéramos preguntar ¿Qué heridas son estas que hay en tus manos? Nos diría con ella fui herido en casa de mis amigos citando al profeta Zacarías Bienvenidos Esta es nuestra segunda lección en la serie de enseñanzas sobre la predicación La semana pasada o cuando haya sido que ustedes estén mirando el video comenzamos a discutir algo acerca de que la predicación es la tarea más difícil pero al mismo tiempo la más gozosa sin embargo muchas voces se están levantando para decir vale la pena predicar la predicación tiene algún lugar en la iglesia contemporánea que la predicación se están levantando en la iglesia